Crónica de una muerte anunciada. Este es el libro del que os voy a hablar hoy y la verdad es que he tenido que aguantarme las ganas de hablar de él porque lo estábamos leyendo como lectura prescriptiva en cuarto de ESO y no quería anticipar nada que impidiese trabajarlo bien en el aula. ¿Qué decir de este libro? La verdad es que fue uno de los primeros libros, si no el primero, que me leí entero siendo literatura de verdad. No un Jerónimo Stilton, que está muy bien, pero me refiero a una literatura adulta. ¿Por qué? Pues no sé, pero la verdad es que yo odiaba a muerte todas las lecturas escolares. No me leía ni una, me parecían insufribles. Y llegó esto y me llamó la atención porque era algo que nunca había visto hasta ahora. ¿Y dónde recae la importancia de ello? Básicamente nos interesa el hecho de que la historia no se narre con el orden infantil y lógico de una narración, inicio, nudo, desenlace. No, es que aquí en la primera línea, te diría que hasta en el mismo título, crónica de una muerte anunciada, ya te está diciendo lo que pasa. Es decir, es un cambio de paradigma. No importa el suceso. Lo que importa es cómo se llega a que pase esa única acción final. Y ahí está la gracia, en que lo desmonta todo, ¿no? Es, bueno, además de la manera que narra Márquez con este estilo, que aquí la verdad se vislumbra poco como realismo mágico, pero sí que tenemos algún pequeño momento. Está tan bien escrito, tantos adjetivos, el detalle preciso para no hacerse pesado, maravilloso. Y lo debo decir, es que sinceramente, para mi opinión personal, lo que hace García Márquez supera a cualquier otro escritor en lengua castellana o española de todo el siglo XX. O sea, sea de Latinoamérica, sea de la península, es que creo que lo supera a todos con su manera de narrar, de crear algo nuevo. Brutal. Además, novela bastante cortita, así estilo policíaco. Una lectura amena. Agradable. Quizá tiene un punto de gore, pero a ver, es que vamos a hablar de un asesinato. Esto no va a ser Heidi cogiendo flores por el campo. No. Pero bueno, 100% recomendable. Así que, si la habéis leído o me queréis comentar algo, ya sabéis.